Hola, les saluda Yudert Kismedina para una entrega más del reporte de Gepress correspondiente al mes de junio de 2023. Iniciamos con las noticias. Presidente Abinader inaugura Hospital Municipal de Esperanza y Puente Gregorio Aracena en La obra con una inversión de 660 millones de pesos tendrá capacidad para 28 camas de hospitalización, una moderna unidad de cuidados intensivos, además de equipamiento completo en las áreas de emergencia, inmunización, imágenes, ginecología, laboratorio, cirugía, consulta externa, maternidad, farmacia y ocho consultores de especialidades generales, entre otros servicios médicos. Siguiendo con las informaciones, un hospital municipal remozado, centros comunales y nueva sede de Infotep en Hermanas Mirabal. El mandatario inauguró centros comunales, así como otras obras diversas, por más de 17 millones de pesos y encabezó la graduación del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro. Y en la exclusiva, técnicos de presupuesto exponen en el segundo encuentro nacional de planificación. Ahora, con la proliferación de los programas presupuestarios orientados a resultados y la articulación entre la planificación y el presupuesto, podemos decir que el gasto público es de mayor calidad porque la planificación lidera. Esto fue el reporte de GPRESS. Estuvo con ustedes, Joderquiz Medina.